En cuanto a, bueno, las autopistas, pues algunas, ¿verdad? Epifanio, algunas pueden estar preparadas para 140. Sí. Pero en muchas ocasiones, los que no estamos preparados para 140 somos... Los conductores, yo creo que sí. Además, a ver... Pues entonces, Epifanio, confiéndote eso, si los conductores, permíteme, si los conductores dices tú que eres director de un autoescuelo... No todos, no todos. No todos. Pero si gran parte de los conductores no están preparados, pues no se puede poner a 140. Sí, pero se puede corregir. Ah, claro. ¿Cómo? Entonces vamos a ver. ¿Por qué la hayas corregir? A ver, a ver, a ver, Epifanio. A ver, por ejemplo, tú vas, bueno, vamos a una autopista circulando, a 120 kilómetros por hora. Bien. ¿Qué más me da a mí 120 y 140 si el conductor va por una vía de tres carreras por el medio? Pues que aprenda a ir por la derecha y que deje que los demás vayan, porque tú decías antes, si tú vas a 140 y llevas a 120, corro riesgo. Bueno, pero si llevas a 120 y tú a 100 también corres riesgo. Pero si yo conduzco bien y llevo el coche, porque tengo que llevar, tú no corres ningún riesgo. Y si yo aumento de, en lugar de 120, que no se va a 120, va a ser realista, si nadie va a 120 por la autopista, a 140. Pues si vas a 140, pues yo sabré que si me acerco mucho al coche, no me acerco y cuanto más velocidad lleve, más me alejaré. ¿Y el tiempo de acción lo pondré yo? En la Bilbao, en la Bilbao, vea que tiene dos carriles, ¿qué hacemos? Los que no vamos a 120, vamos por la comarcal, tenemos que dejar para vosotros. No, vete por la derecha. Tiene dos carriles y luego has dicho que de ir una a San Sebastián, ahora está muy bien. ¿Y el resto? Pero es que hay que... ¡Pero es que no es obligatorio! ¡Cristina, Cristina! Volvemos a lo de antes, que a más velocidad, más accidentes, más inseguridad, peor para frenar. En Bilbao, en la Nacional 1 Bilbao-Madrid, pones 140 y... Hemos hablado de Alcalde, ¿no? Pues no hay persona que aguante a 140 a mucha distancia. De todos modos, no hay que generalizar. Cristina... Vamos a partir de la base de que en todas las autopistas, ni durante todo el tramo de toda la autopista, tiene que existir una velocidad única de 140. Habrá, dependiendo de tramos, velocidad 140. De lo que se trata es que hay tramos que efectivamente se puede ir a 140 y que podamos ir a 140 porque yo creo que se evitan accidentes por somnolencia porque yo, que circulo por autovía, sí veo cuando hay somnolencias y hay gente que va haciendo SES. Y aparte de eso, pues oye, es que creo que no repercute en la autopista, no repercute para nada en el aumento de sinestralidad, no repercute tanto la diferencia entre 120 y 140 en cuanto al consumo y no repercute nada más que en que si somos educados vialmente y educados cívicamente y con sentido común, yo no voy a circular a 140 si tengo niebla o nieva o hace un viento de 90 kilómetros. A de cuándo la velocidad, a cómo está, el tiempo, la carretera, mi vehículo y cómo estoy. ¿No se ahorra tanto entonces? No, yo creo que no se ahorra absolutamente nada. ¿Bajando la velocidad? Bajando la velocidad yo creo que ni se ahorra ni... ¿Y consumo tampoco? Consumo entre 120 y 140 va a ser tan mínimo... ¿Y contaminas menos? Yo es que creo que contaminar, contaminamos. Cuanto más tardamos, vamos a contaminar. ¿Se contamina mucho más en la ciudad? ¡Hobre! A ver, si no es tardar o no tardar, es llegar. Si no es tardar o no llegar, o ir a 120 o 140, resulta que tengo que llegar. Si tú vas durante más tiempo en este tramo, vas a ir contaminando lo mismo que si vas así. Pero de 120 a 140, ¿cuánto le voy a quitar en un recorrido? ¿A un tiempo? ¿Qué le voy a quitar? ¿10 minutos? ¿Me va a molestar 10 minutos el café que me voy a tomar cuando llegue? No hablamos en distancias de 20 kilómetros, pero hablamos en distancias de 20 kilómetros. Pero tú podrás tomarte el café cuando llegues porque vas a 120, que el problema es que a ti no es obligatorio. Y a 140 posiblemente también me lo tomé, y a 140 también, pero ¿qué voy a tardar? ¿10 minutos menos en llegar al destino? Pero no entiendo vuestra postura cuando no se obliga ir a 120. Y no hay argumentos demostrables para decir, está demostrado científicamente que a 140 el 60% no. En las estadísticas dicen que hay muchísimos más accidentes. En vías, en vías, en vías, en vías. Y los motivos por qué son, y las fechas, y las edades, y todo. Eso te lo dice la estadística perfectamente. Sí, pero no lo hubieras en con la idea. La Dirección General de Tráfico te pone ese tope por algo será, no lo pone porque le da la gana. Pero tú no estás obligando a la idea. Antes le dio la gana a 120 y a las 140. ¿Estadísticamente sí que está demostrado, y en concreto en Dinamarca, se aumentaron en 10 kilómetros el límite de velocidad, se subió 10 kilómetros. ¿Y qué pasó? Y aumentó un 20% la siniestralidad. Con lo cual ya hay una referencia. Y luego, no os olvidéis que esta propuesta que nos están trasladando es que quien más pueda y más tenga dinero puede pagar por una autopista para ir más rápido. Eso es el margen de la siniestralidad. Pero es el objetivo, el objetivo, lo acaba de decir muy bien David. Es decir, teniendo en cuenta que con la crisis ha bajado la recaudación en las autopistas de peaje, dicen, si nosotros damos opción a que se pueda conducir a límite de 140 kilómetros por hora, pues habrá gente que igual ahora se anime. ¿Vosotros? Yo creo que no. Creo que ahí no. Yo creo que ahí lo que influye en que se usen más o menos las autopistas es en el precio mismo de la autopista. Vale. No voy a coger autopista, me voy aquí andando al público. ¿Quién quiere opinar acerca de esto, de las autopistas, el 140? Te estoy viendo que ya has cogido la quinta marca. Sí. Bueno, yo no soy un experto en el tema porque en primer lugar no tengo carga de conducir. Pero no hace falta ser experto para opinar, ¿eh? Pero mi opinión es que yo creo que tenían que regularlas un poco mejor. Porque si miramos, por ejemplo, de Bilbao a donde estamos hoy, a Donosti, veo que todas son curvas. Y los alrededores, pues es montañoso, hay unos precipicios, o sea, es una autopista con mucho desnivel en caso de accidentes o así. Pienso que corremos más riesgo, por ejemplo, que en las de Castilla. Que son lisas, rectas. Lisas, no ves el final, entonces pues tenemos más visibilidad para todo. Oye, para no ser experta, ya te has fijado en mucho, ¿eh? No, es una opinión que he estado escuchando a los expertos y entonces ninguno ha tocado este tema y para aportar algo más. Pues me parece muy buena aportación. Bueno, pues... Oye, ¿cómo te llamas? Herminia. Herminia, un aplauso que te mereces. Gracias. Gracias. Hombre, hacías referencia un poquito a la situación de las autopistas, ¿no? Que en Euskadi también tenemos una orografía muy interesante, ¿eh? Porque en Euskadi mira cuánta curva hay y has puesto una de las autopistas que... Yo no soy experta, pero sí he dicho que en las autopistas no tiene por qué ser... A ver, a ver, un poco yo de silencio, por favor, que habla, Cristina. Ni en todos los tramos, ni durante todo el trayecto de la autopista tiene que ser a 140. Pero que se pueda permitir en algunos tramos 140 kilómetros por hora. Y en Alemania, donde la velocidad no está limitada, es donde menos siniestralidad hay. Es que las personas de Alemania son de una manera de formar... Están formadas de una manera y la gente de España estamos formadas de otra manera. Entonces vamos a hablar de educación vial... El conductor y la vía y como lleves el vehículo, si lo tienes con ruedas... Pero siendo aquí de la cuestión, ¿qué es lo primero? ¿La gallina o el huevo? Quiero decir... Educación vial... Educación... Hay que bajar las muertes, ese es el problema estadístico verdadero... Hay que educar las muertes, por la que se ponen... A la vez no, a la vez no, Javier habla. Por la que se ponen los límites de velocidad. Por eso es. Hay una estadística... ¿Quién habla? Epifánio, Elena. Para eso son. Si partimos de la base de que conducir es un acto de responsabilidad, ahí la velocidad es un factor de riesgo. La vida es un factor de riesgo. El factor mayor es que el conductor no esté en condiciones de conducir, no tenga a punto su vehículo, no interprete cómo está la meteorología. Y además, lo que no entiendo es por qué se cae sin decir, pero es a 140. No, yo cuando voy en la autopista, a veces no voy a 120. Y yo voy a Bilbao, al aeropuerto, y voy a 80. Mira, mira, Elena, escúchame, Javier. Y voy a 80 porque los penaltes están... Espera lo que te dice, Javier. Aparte de todas esas, hay que añadirle el exceso de velocidad. O sea, si sumamos, si supamos todas en su conjunto, hacemos el efecto multiplicador, y entonces es cuando viene a cascar. Pero no hay que poner unas y excluir la otra. Y esta la aumentamos. Ahora mismo nadie está obligado a ir a 120 por autopista, va porque quiere ir y porque cree que puede ir. Si tienes un límite, si no tienes un límite, si lo cambian también, no me obligan a ir a 120. Si te pasas del límite, estás cometiendo una infracción. Pero, ah, claro, y si pone 140 y me paso también a cometer infracción. Pero estamos hablando de si la velocidad repercute en los accidentes. Para mí, no. Es la capacidad de la persona. Y te voy a decir más, antes hablabas del precio, mira, yo te hago una, es un símil, ¿no? Con lo que yo me puedo ahorrar de multa, si me paso de 120, me puedo gastar en asumina lo que yo quiera. Fíjate tú. Y tengo la libertad de luego ir a 120. Bueno, pero quiero decir que yo tengo la libertad. Es que a mí nadie me obliga a la 140, es que no me obliga. David, a usted.